El presidente de esta corporación, Orángel Valerúa, informó que esta asociación introdujo un documento en la alcaldía del municipio de Sotillo, donde le exigen al burgo maestre de esta jurisdicción cumplir con el rediseño del mercado. Para cambiar el mercado para allá, pues ahí nos caemos todos los trabajadores, ¿sí? El mercado tiene que renovarlo porque ya el mercado aquí, corazón, tiene ya 46 años formado aquí, ¿ves? Desde el año 67. Ya no caemos aquí, la condenado, en el agua y todo. Yo quiero que el camarada Aldoñe, el señor alcalde, que le metan la mano al mercado, en la seguridad y a faltar el mercado, y al señor gobernador. Les pido, por favor, más seguridad para el mercado, señor gobernador, señor alcalde. Vamos a meter la mano al mercado, que este es un pueblo. Aquí le dio los votos al señor gobernador y al señor alcalde. Por favor, ayúdeme. Por otra parte, Valerúa informó que iniciarán con la renovación lo más pronto posible. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuela.